Fue una noche, Dios pensó, en la luz sin heral Ya la más chica se llevó, para su reino alumbrar Y las dos niñas que se quedaron, mucho lloraron sin cesar Y un en el cielo y otro en la tierra, la fueron a buscar Desde entonces se fueron sin volver, pero de aquí las puedes ver Una se llama la luna y las otras se llaman el sol y el mar La luna y las otras se llaman el sol y el mar La luna y las otras se llaman el sol y el mar